Buenas tardes chicos, que tal estáis? Hacía tiempo que no volvía por aquí por el canal ni subía nada de contenido y aquí estamos, vamos a enseñar un juego de Playstation 4 o de Playstation 5, se llama Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima es un juego de un samurai japonés en el que digamos los mongoles atacan su terreno, su territorio y secuestran a un familiar suyo y entonces pues él pelea contra viento y marea a lo largo del mapa que podréis ver ahora es un juego que os va a enamorar, es un juego que narra una historia prácticamente de película y os quería enseñar así por encima un poco que tal es este juego y vamos a darle a continuar lo vamos a colocar justamente por donde llevo la partida y nada, deciros pues eso, que hacía tiempo que no aparecía ni grababa nada porque por motivos de trabajo y demás en casa pues no he tenido la oportunidad y ahora pues creo que era el momento de poder subiros algo de contenido y bueno pues creo que este juego que lo hemos pillado en las ofertas de primavera a 39€ pues es la mejor de las opciones así que nada, voy a ir explicando un poco lo que veo aquí en la pantalla y os voy comentando que me va apareciendo el juego, vale? bueno como veis aquí tenéis el personaje, el personaje que es pues Jin si yo no me equivoco y bueno os voy a enseñar un poco el mapa, el mapa lo tenéis aquí, esta es la zona que de momento llevo descubierta podéis hacer viaje rápido, podéis, estos son campamentos donde tenéis pues diferentes tipos de mejoras o de cosas que podéis conseguir para mejorar pues eso, por ejemplo el trampero, el mercader, la artesana de arcos para mejorar las armas luego por ejemplo pues esta es la misión, una de las misiones que tengo pendientes y como veis por aquí abajo es otra de las misiones que tengo pendientes como veis aquí pues tenéis el diario de misiones, tenéis para subir el, lo diré, para subir pues lo que es la katana, la ropa, el arco accesorios como la flauta o el caballo y demás y bueno pues vamos a darle un poquito de caña por aquí, veis que aquí son coleccionables y demás y las opciones, vale? y bueno pues ahora mismo estamos en un campamento porque quería descubrir un poco de terreno pero creo que lo mejor va a ser que vayamos de nuevo a la zona en la que estaba quizás lo suyo sería jugar un poco una de las misiones principales bueno pues vamos a marcarlo, se puede marcar en el mapa, podemos marcar a donde queremos ir por ejemplo pues mira aquí tenemos una... esto te indica donde estarían una especie de altares donde tú rezas y ganas puntos, vale? y pues vamos a marcar por ejemplo una misión, por ejemplo esta de aquí abajo que es un gran terreno, el relato de la señora Masako, te dice uno de nueve la señora Masako y las mujeres del clan Adachi son guerreras de gran renombre y sobrevivieron a la invasión, vale? pues vamos a ir aquí, lo vamos a marcar y como veis se marca una especie de hojas de viento es decir, cuando yo le dé justamente, no sé si se verá, cuando yo le dé hacia arriba vale? va a marcar hacia donde va el viento esa es la dirección, ese viento, ese dibujo del viento es hacia donde tenemos que ir como veis los gráficos son alucinantes el brillo, la iluminación, la niebla, está muy bien conseguido justamente me está vibrando el mando como si hubiera algún coleccionable oculto por aquí, vale? me ha vibrado más hacia este lado, voy a esprintar un poco aquí me está vibrando, aquí me vibra levemente me vibra ha dejado de vibrar vamos a volver hacia la casa aquí vibra 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 bastante vale? aquí creo que hay algo no aquí está, no? no, esto es lino, que es material, que nos hará falta esto es para arrastrarse por debajo de la que es la casa y... igual está allí vamos a intentar saltar lino, cuero, provisiones, pues no vibra bastante, por lo cual tiene que estar por aquí voy a tirarme hacia abajo aquí afloja un poco ah, vale, aquí lo veis, es que estaba cantado, vale? un coleccionable, vale? como veis, mira como pega el sol es alucinante la calidad gráfica y estamos jugándolo en Play 4 Pro, no lo estamos jugando en Play 5 que como sabréis fui ya a grabar un vídeo, pero bueno, al final no lo grabé mi Play 5 ha muerto, el HDMI se tostó lleva ya prácticamente dos semanas en el SAT desde el día 30 y bueno, todavía no tengo noticias de la vuelta podremos tocar la flauta esto es para el modo foto no, no podremos tocar la flauta podemos llamar al caballo, perdón le damos hacia la izquierda y podemos montar, vale? y montamos vamos a... a cabalgar en dirección al viento como os he comentado si le damos a... hacia arriba ves? el viento nos dice hacia donde debemos de ir que justamente es el sitio donde hemos marcado y bueno, podemos sprintar y vamos a salir de esta zona de poblado vamos a salir hacia acá como veis, la calidad de los bosques la calidad de entorno es muy pero que muy buena aquí me voy a tener que bajar por ahí no pasa el caballo vamos a ver por si por aquí es la ruta para ir subiendo ahora podremos volver a llamar al caballo arriba esto es una especie de cueva pero aquí justamente no tenemos nada aquí creo que fue donde yo estuve encerrado la primera vez me da bien la sensación voy a saltar es que aquí para bajar abajo sí, aquí fue donde yo estuve encerrado al principio del juego por ahí se me sonaba tanto vale, pues vamos a coger vamos a volver a salir vamos a montar en el caballo vamos a intentar coger por otra ruta quizás río abajo y ahora veréis los parajes son preciosos la catarata salen animales por mitad del campo tenéis los coleccionables también por medio del bosque es decir, hay coleccionables de ramas consumibles hay de todo, ¿vale? como veis lo que es la ambientación la hierba la iluminación veis la niebla como da el sol deberíais de ver cuando llueve es fenomenal pero fenomenal, fenomenal fijaos que profundidad de campo con lo que es el dibujado de pantallas para un wallpaper mira, 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 mira fijaos que bonito es todo y es alucinante como sabéis si estáis yendo en la dirección correcta la idea es hacia arriba el mando ¿ves? marcáis lo del viento y el viento nos dice que hacia allá hacia allá sería la dirección correcta es una auténtica película es una auténtica película ya os digo que es que este juego ambienta perfecto estamos a 1,7 kilómetros del destino y ambienta perfecto lo que es la esta temática japonesa con nuestro personaje que quiere salvar a su tío ya os lo he podido decir quiere salvar a su tío y bueno, los mongoles digamos que lo tienen preso cogemos aquí ¿ves? un poco de bambú ahí hay otra especie de como si fuera un campamento no sé si ahí dentro hemos estado lo podemos ver en el mapa como veis el paso este no está en el mapa no está descubierto así que cuando avancemos un poco seguramente lo dará por descubierto igual es un sitio para 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 dominar ¿ves? está sintiendo una zona con enemigos arrolladores por lo cual no nos conviene no nos conviene meternos ahí ¡buah! sí que me han dado bien el caballo huye normal voy a huir porque la verdad que seguramente es una zona bastante bueno, vamos a intentar pelear con estos como veis el combate es muy fácil ¿vale? es un combate fácil porque también está puesto en dificultad fácil vamos a volver a llamar al caballo a ver si quiere acercarse ¿vale? aquí está tenéis diferentes mira un momentito que me bajo del caballo tenéis diferentes tipos de ataque este es un rompe escudos ¿vale? cuando le dais al gatillo está puesto en la postura del agua si le dais a la postura de la piedra ¿veis? hace esta postura que es para defenderte de una manera y para atacar y contraatacar de una manera pero la postura del agua es para los que llevan el judo como veis cambia la postura de ataque fijaos que entornos que belleza que como está todo el tiempo esas hojas otoñales totalmente en movimiento y como el personaje está perfectamente está perfectamente conseguido provisiones vamos a coger puedes recoger las cosas desde desde la montura del caballo sin tener que bajaros vale vamos a a seguir vamos como muchas veces se pierde la ¿ves? la dirección en la que debo ir vamos a seguir con el caballo y como veis pues se pueden ver diferentes flores que estos flores son coleccionables ahí parece que hay algo allí podéis cazar para coger pieles como veis aquí hay animales ahí eso es un carro pero no nos vamos a meter hacia allá fijaos la flora es espectacular me encanta ahí hay un oso lo vamos a bajar y lo vamos a intentar matar al oso para coger las pieles pero antes que no nos mate hay que tener mucho cuidado con el oso cuidado ya me ha dado te digo que te revolea este oso es fiero me voy a meter salud ah pero si he esquivado me tengo que volver a meter salud me vuelvo a dar este oso es bastante fiero vale y cayó nos ha dejado bastante toqueados vamos a coger las pieles de depredador porque esto nos vale para avanzar por ejemplo construir ropa seguramente y construir diferentes cosillas que son así un poquito más de flecha vamos al máximo que tampoco os he enseñado el arco tenéis un arco por si queréis atacar de lejos y que más que más tenéis bueno pues tenéis si queréis es que la niebla el caballo mío que acaba de allí pero bueno me voy a acercar a él podéis ir agazapados veis por si queréis atacar por la espalda por si queréis hacer algún tipo de ejecución por la espalda por si tenéis que esconderos contra atacantes que te pillan y bueno vamos a seguir marcando me han pillado aquellos que están allí vamos a intentar correr hacia allá porque el viento justamente que es un gran chivato nos dice que es para allá las voces las tenemos en español otro detalle que se considera bastante importante fijaos esta zona del lago las plantas como lo mueve el viento fijaos que preciosidad ahí hay una especie de de patrulla con la que hay que tener cuidado pero fijaos que esplendor que calidad gráfica que belleza como se ve todo esta parte del lago con los pájaros volando territorio mongol para que tengamos cuidado donde nos estamos metiendo fijaos el río todo lo bien que está todo hecho a muchos les recordará de una especie de assassin creed a los japonés fijaos los bosques que bonito y otros dirán que es una especie más como no hay tanto salto cuidado con el oso que no es a mi que ya nos ha demostrado que es bastante jodido de matar y a muchos a otros personajes les recordarán más a una jugabilidad muy de de lo que sería de un Red Dead Redemption pero como veis el juego es es soberbio es sublime sé que no os voy a enseñar mucho porque el vídeo tampoco lo quiero hacer largo justamente no tengo tampoco mucho tiempo pero ya podéis ver que que el juego es espectacular a mi me encanta me enamoró y ahora que he estado oferta no podía dejarlo pasar mira vamos a ver un poco agazapado a ver si podemos hacer algo aquí con con este que está aquí por la espalda y con este creo que vamos a empezar un enfrentamiento ves lo que os decía lleva un escudo y necesitamos ves romperlo cuidado cuidado que este nos están atacando por aquí atrás justamente han venido unos cuantos más amigos suyos al de la lanza hay que pegarle y a este hay que hacerle esto y ahora el del arco vale le he tirado unos kunai que tenía dos o tres ahí y así ha sido como he podido darle a todos al final se han juntado unos cuantos ahí pero bueno esto es un coleccionable jaula de grillos y bueno como veis el juego es es un alucine yo lo recomiendo encarecidamente porque este juego es para meterle muchísimas horas y y no defraudará a nadie de verdad que no defraudará a nadie este juego es un auténtico goti y bueno pues mejoraréis lo que es el arma mejoraréis lo que es la la indumentaria ampliaréis muchísimas cosas que son personalizables y bueno pues estáis ante un juegazo como la copa de un pino en el que podéis ver pues eso que tiene un mapeado inmenso que tiene una zona descomunal grandísima que tiene unos niveles y unos árboles de habilidad muy 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 grandes como veis unos árboles de habilidad super vamos coleccionables para aburrirse ya podéis ver es increíble la cantidad de coleccionables que tiene y bueno pues que deciros pues pues eso que luego encima pues el modo foto es que realmente eso lo merece que tengo un modo foto y bueno pues solamente deciros eso que que os quería haber enseñado un poco más este juegazo y bueno siento no tener más tiempo espero que que disfrutéis con este corto vídeo que pronto pueda subiros un vídeo nuevo al canal y nada que el que tenga la oportunidad de jugarlo que lo juegue porque estamos ante una obra maestra coleccionable para tener en casa para toda la vida porque esto es una obra que te van a entrar ganas de ver todas las películas de samuráis que y de ninjas que hayan vamos por ahí para ver y nada chicos espero veros en el próximo vídeo que encantado de de que estéis aquí y y bueno pues nada un saludazo a todo el mundo que nos vemos en el próximo vídeo que os suscribáis que le deis a like a la campanita que ya casi somos 250 estamos a un pelín de los 250 y nada chicos que pues eso un saludazo y hasta el próximo vídeo chao chao